En la vida te llamarán loco por tener un estilo propio, si usas sombrero o si decides rasurarte la cabeza, o por dejarte crecer la barba, o por usar tatuajes, o por manejar una moto, no importa, que hablen, la actitud es todo, total, de los locos, es el reino de los genios. ¡Gracias!